En Tuluá se siguen desarrollando jornadas de control a los establecimientos donde funcionan las piscinas, con el fin de mantener estos lugares aptos para el uso de la comunidad tolueña, trabajo que es liderado desde la Secretaría de Salud del municipio de Tuluá. Bueno, allí en articulación con Policía de Turismo, realizamos visitas a establecimientos abiertos al público que tienen piscinas, vamos, tomamos la muestra del tema de cloro, verificamos las condiciones de seguridad de estos establecimientos, algunos se hacen las recomendaciones, en ocasiones hemos inclusive sellado unas piscinas, porque el tema del agua, el tema del cloro, el tema de la conservación son, digamos, inviables sanitariamente, por lo cual toca cerrar, que vacíen la piscina, que hagan un buen lavado y para volver a abrir. Durante la jornada se hace la verificación de que todos los elementos necesarios para un rescate y o urgencia en estos establecimientos estén correctamente. Aparte de eso, unas recomendaciones para la comunidad y personal que visita estos lugares. El tema del agua, pues si hay un agua turbia, realmente un agua turbia significa que está en mal, digamos, mal proceso. Si ven algún, digamos, baldosa por ahí suelta alrededor de la piscina, que pueda ocasionar un accidente, que alguien se corte a primera vista, también temas de riesgos, botellas de vidrio cerca de la piscina que pueda quedar y cortar a alguien o que pueda sumergir a la piscina y pues son factores de riesgo que hemos de dedicar. Y como le digo, el tema de higiene del sitio, tanto en piscinas como en todo establecimiento de abierto público, el tema de higiene es lo principal e inclusive, como dice uno mismo, las personas que atienden también. La presentación de las personas da mucho de que hablar del mismo higiene del sitio. Las visitas también se realizan en fincas que son alquiladas por los propietarios y que cuentan con zona de piscinas, siempre buscando y priorizando la seguridad de la comunidad desde cualquier lugar. Lugar donde tenga una piscina, pues deben de cumplir unas normas, deben de garantizar también unas condiciones. En cuanto a eso, pues verificamos unas, visitamos unas, sobre todo, digamos, cuando hemos recibido alguna queja de una finca que están alquilando y demás, y vamos y visitamos. Pero pues por ahora nos centramos en establecimientos abiertos, específicamente a público que constantemente los fines de semana están atendiendo a población en general.